Hola, bienvenidos al canal. Hoy tenía ganas de preparar algo especial para regalonear a nuestras mamás, así que se me ocurrió hacer esta bella y deliciosa torta de amapolas, manjar y crema pastelera que te puede servir como un bonito regalo para tu mamá. Así que te invito a que te quedes a ver el vídeo que empezamos a cocinar. En un bowl agregamos 4 huevos, esencia o extracto de vainilla y el azúcar. Ahora con batidor eléctrica a velocidad media comenzamos a batir hasta que los huevos doblen su tamaño. El bizcocho lo puedes hacer perfectamente con un batidor globo, aunque ten en cuenta que vas a demorar un poquito más en lograr la consistencia que necesitamos. Una vez que el batido tenga una consistencia muy parecida a la mayonesa o también conocido como punto de letra, incorporamos la harina que vamos a cernir con un colador o un tamiz. Damos unos cuantos golpecitos y una vez tamizado todo, mezclamos con una espátula de silicona con movimientos suaves y envolventes. En este punto voy a incorporar una cucharadita de semillas de amapola y mezclo nuevamente de la misma manera hasta que se integren bien. Cuando el batido se vea uniforme y sin restos de harina, volcamos nuestra mezcla en el molde que en este caso es redondo, desmontable de 15 centímetros y está cubierto con papel encerado o mantequilla. Ya con toda la mezcla en el molde, con un palillo de brocheta, mezclamos un poquito para romper burbujas. Luego irá a horno precalentado a 170 grados por aproximadamente 45 o 50 minutos. Recuerda siempre hacer la prueba del palillo para verificar que tu bizcocho esté listo. Cuando esté listo lo dejaremos reposar en el mismo molde por 10 minutos y luego lo podremos desmoldar. Posteriormente lo dejaremos sobre una rejilla hasta que enfríe en su totalidad. La crema que vamos a preparar para rellenar nuestro bizcocho es una crema pastelera muy fácil, cremosa y súper deliciosa. Para ello agregamos en una olla con el fuego apagado un huevo entero, azúcar, una cucharada de harina y dos cucharadas de almidón de maíz o maicena. Con un batidor manual mezclamos muy bien todos estos ingredientes hasta que no queden grumos sin disolver. Ahora incorporamos la leche que en este caso es leche entera pero puedes utilizar tu leche preferida o la que tengas a la mano. En este punto prendemos el fuego a una temperatura media baja y removemos de forma constante para evitar que se pegue en la base o forme grumos. Cuando veamos que comienza a burbujear cocinamos por un minuto más y luego apagamos el fuego. Finalmente añadimos la esencia de vainilla y mezclamos para integrarla. Ahora vamos a pasarla por un colador para quitar cualquier grumito que haya quedado. Este es un paso que hago regularmente pero es absolutamente opcional así que si lo quieres omitir no hay ningún problema. A continuación cubrimos con papel film o plástico de cocina en contacto con la crema y dejaremos que enfríe a temperatura ambiente. Una vez que la tengamos fría la removemos un poquito y estará lista para utilizar. En esta ocasión para cubrir mi torta vamos a preparar un betún de mantequilla fácil y delicioso. Para ello agregamos en un bowl mantequilla sin sal que debe estar bien blandita. Esto lo vamos a batir a velocidad media alta por aproximadamente unos 5 minutos hasta que cambie un poquito de color. Cuando la mantequilla esté más blanquita empezamos a incorporar el azúcar y lo haremos por partes para evitar que vuele por toda la cocina. Este betún es uno de mis favoritos por su sabor suave, cremosidad, es fácil de trabajar y además puede jugar con la cantidad de crema de leche si lo prefieres más ligero y aireado. Terminado de integrar todo el azúcar añadimos la esencia de vainilla que puedes reemplazar por cualquier otra esencia para darle un sabor diferente. Luego agregamos la crema de leche. Nuevamente batimos por unos 2 o 3 minutos y así obtendremos este betún de mantequilla súper cremoso. Para armar la torta sobre una base de cartón o un plato colocamos una capa de bizcocho. Luego con un poco de leche o almíbar humedecemos la primera capa. Recuerda no agregar demasiado líquido porque tu torta se puede desmoronar. Ahora con un poco de dulce de leche o manjar en una manga pastelera agregamos una buena cantidad en el borde exterior del bizcocho. Posteriormente con nuestra crema de vainilla también en una manga pastelera rellenamos el centro del bizcocho. Aquí la cantidad de dulce de leche y crema pastelera es a gusto personal. Luego cubrimos con una segunda capa de bizcocho. Nuevamente humedecemos y agregamos manjar y crema pastelera. Colocamos la última capa de bizcocho y pasamos a la decoración. Con betún en tono violeta cubrimos nuestra torta por completo. Si tu betún comienza a solidificar muy rápido porque estás trabajando en un lugar un poquito más frío puedes llevarlo al microondas por lapsos de 10 segundos. Así se ablandará y podrás seguir trabajando perfectamente. Dejaré en la descripción del video bien detallado las boquillas que utilicé, el tamaño y cualquier otro dato que te pueda servir. Ahora con betún en color rosa intenso haré unos cuantos puntos en la base de la torta. Con el mismo color de betún pero esta vez con una boquilla estrellada haré un cordón por todo el contorno superior de la torta. Luego con betún en tono original y una boquilla estrella más pequeña haré otro cordón pero hacia el lado contrario del cordón anterior. Haré exactamente lo mismo sobre los puntos de la base pero con una boquilla más pequeña. Finalmente añadimos algunas perlas en distintos tonos, brillos comestibles y así ya tendremos nuestro delicioso y bonito pastel hecho especialmente para celebrar el día de nuestras mamás. Si te gustó el video no te olvides de darle un like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Me haría muy feliz que fueras parte de esta hermosa comunidad. Un beso enorme y nos vemos en un siguiente video.